¿Qué es lo más importante que conozco? El extraño, chévere. ¿Qué es lo más importante que conozco? El lugar más importante que conozco. La playa de flamenco. La playa de flamenco en Isla Culebra, en Puerto Rico, al amanecer. ¿Qué es lo más importante que conozco? Mi mayor miedo. Limitarme. ¿Qué me pone mal humor? Madrugar. ¿Qué me da calma? La playa. No, no me gusta decir eso. Hay dos o tres por ahí. La parruco. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que ahora mismo Balvin está teniendo algo súper interesante. Se me hace muy difícil contestar a esa pregunta. Voy a decir Bad Marley. Vendida. Joy, de Jesse Joy. Honestidad. Volar. Háblanos. Ah, que duro. Draco rosa. Reggaeton clásico. Playa. Soy un fumelón. Arroz habichuelas y vistera. Seguimos más. Son's Van aquí. El del Foguito, creo. Hace ya muchos años me tomé. Me subí la tarifa con demasiados whisky en la cabeza. Seguramente es algo que escuchan mis niños, de estas que la ponen en tripi. Hay una de unos tiburoncitos ahora que está bien pegada. Esa, seguramente. Mi peor hábito, fumar. Escribiendo y produciendo, ojalá disfrutando de mi primera obra de teatro musical. Pasión, perseverancia y paciencia. Mi mamá. Mi padre. New York Yankees. Componer. La más grande. Ser boxeador. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Bueno familia, aquí Pedro Capo y estas fueron las preguntas rápidas de la medalla. Los recorridos. Meta. No. Lo. Lo. Lo.